A esta hora volvemos a Antímano, Gran Polo Patriótico recibe propuestas del pueblo. Caracas, a nuestro... Así es, Barry, continúa el debate político acá en el Polideportivo, Jorge Rodríguez Padre en la parroquia Antímano, recordándole a nuestros amigos televidentes que se trata de esa gran discusión de las fuerzas productivas, de las fuerzas de mujeres, de la fuerza de la juventud revolucionaria, presentando esas grandes propuestas a los candidatos de la patria, a los candidatos del Gran Polo Patriótico, rumbo a lo que serán estas parlamentarias del año 2020. De inmediato vamos a escuchar otra de las voceras de acá, de la parroquia Antímano. Y sobre todo, a quienes han hecho posible esa dirección de vanguardia para hacer posible la revolución en nuestras parroquias. Esos hombres y mujeres de lucha, de vanguardia política, de nuestro partido, de los aliados, donde están representadas las luchas del pueblo, en la parroquia La Vega, en la parroquia Paraíso, en Caricó, en Macaró, y en una de las parroquias populosas, hermosas, luchadoras, la parroquia Antímano. Tengan por seguro que no vamos a fallar. Cada uno de los que estamos aquí hemos construido esta patria, hemos construido el socialismo, y sobre todo, mis hermanos candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, hombres y mujeres de pueblo, hombres y mujeres que saben muy bien cómo hemos construido nosotros el proceso revolucionario. Hablaba Reni, y Reni es parte del producto de la organización de base popular a través de los comités de tierra urbana, del movimiento de pobladores, de las mesas técnicas con Jacqueline, pero también nosotros construimos a través de las grandes misiones, compañeros, formas de organización de comités, donde se fueron incorporando nuestro pueblo, cada uno de ellos asumiendo desde su instancia aquella que mejor podía desarrollar su participación. Y en las misiones y grandes misiones tuvimos nuestros instructores, mi hermana de la Vega, candidata también, ahí trabajando, todo el sector educativo, y así nos fuimos incorporando los deportistas, los cultores, los comunicadores, esos son los candidatos que estamos aquí, son los candidatos de la producción, del desarrollo de una revolución que dirigió nuestro comandante Chávez y que hoy continúa nuestro comandante Nicolás Maduro, al cual pido un fuerte aplauso, un fuerte aplauso y un fuerte reconocimiento por su lucha, por su incansable participación para defender esta patria, porque simplemente está cumpliendo el legado y la orden que le dio nuestro comandante Chávez. Es con el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y por eso esta construcción del trabajo que vamos a realizar, compañeros, tiene que ser para que nosotros construyamos una asamblea, una asamblea para el pueblo legislador. Hay que legislar desde las bases, hay que legislar desde el pueblo, hay que legislar desde la comuna, hay que empezar a montar todas las propuestas, pero con consulta popular. Ese es el trabajo que nosotros hemos hecho, compatriota, ese es el trabajo que vamos a continuar, ese es el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando simplemente porque tomamos conciencia del papel histórico que nosotros tenemos en Venezuela, en el país y en el mundo. Y por eso es que nosotros somos un pueblo libertador, nosotros seguimos siendo un pueblo libertador y un pueblo de lucha permanente, un referencial para América Latina y un referencial para el mundo. Así que nosotros, el 6 de diciembre, tengan por seguro mis comandantes y comandantas, hombres y mujeres que se encuentran aquí trabajando que el 6 de diciembre, ese pueblo herórico, ese pueblo que nosotros hoy estamos trabajando con ellos, sus propuestas, que es un pueblo legislador, pero que es un pueblo que ahorita se liberó y es un pueblo ahorita que está en direcciones colectivas. Anda nuestro pueblo desplegado y nosotros con él y por eso el 6 de diciembre venceremos, compatriotas, venceremos por la patria, por la vida, por nuestro amor, por nuestra felicidad, por nuestra paz. Por eso, el 6 de diciembre, Venezuela le dice no al imperialismo, no pasarán. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Muchas gracias, Griselda! La fuerza de la mujer bolivariana y bueno, otra mujer más, candidata del circuito número 5, con esa fuerza afrodescendiente que la caracteriza y esa fuerza popular no es otra que nuestra hermana Ligia Machado de la Vega. Ligia. ¡Viva! Con el permiso de toda la asamblea me voy a retirar el tapabocas. De verdad, yo me siento primero saludado, voy a saludar de la manera que me gusta saludar, en un país democrático donde la democracia ha sido nuestra mayor fortaleza. a los funcionarios públicos más comprometidos del proceso revolucionario, camaradas, a nuestra hermana y amiga Erika Faría, a nuestro querido hermano Jorge Rodríguez, a nuestro querido hermano Pedro Infante, a nuestra querida hermana y comunera mayor Nori Herrera y a Jaqueline Faría que para mí más que una hermana es una gran combatiente. Y a la máxima autoridad, a los candidatos y candidatas que me saludos, y a la máxima autoridad del proceso revolucionario, el pueblo organizado que son las diferentes parroquias que están aquí. Aquí estamos, camaradas, aquí estamos para construir el proceso de igualdad social que tanto y Dios y perdió la vida nuestro eterno hermano y comandante eterno Hugo Rafael Chávez Pía. Aquí estamos, camaradas, las mujeres y los hombres de a pie, oyendo entre nosotros propuestas contundentes para tener mayor fortaleza en construir la patria democrática y de igual que tenemos. Estamos oyendo propuestas. Una de las que más me gustó es la forma del joven, de la juventud, donde pide y exige una formación, una educación liberadora. Es compromiso de nosotros poner un sistema educativo al servicio y no que nuestros hijos se nos gradúen para salir del barrio, sino para trabajar profundamente por un proceso de igualdad social. Eso es un área que tenemos que tocar. Y otra que me parece fundamental que la hayamos entendido del seno de las comunidades es la posibilidad grandísima de darle ese gran regalo a nuestro comandante Chávez y facilitarle el trabajo a nuestro hermano Maduro tan fuerte que se le ha puesto esta oligarquía rancia que es construir las comunas o nada. No hay mayor expresión de revolución en una patria que el pueblo organizado, camarada. el pueblo organizado. Ahí tenemos una ley en la cual el presidente de la república pidió a la asamblea constituyente que se aprobara que es la ley contra bloqueo. Una ley que debe estar acompañada con una de las leyes fundamentales que dejó nuestro eterno comandante que es la ley de contraloría popular, camarada. Las empresas con que ahorita vamos a negociar tienen que ser vistas camaradas, funcionarios del poder revolucionario y pueblo organizado y pueblo en jefe tienen que ser vistas con una lupa, camarada. Con una lupa. Y yo lo digo con una lupa porque estamos entre morir y vivir. Es necesario vivir. Es necesario mejorar la economía. Y nuestro pueblo ha sido golpeado con el salario, con la salud, con todo. No se pudo con el bloqueo lograr los objetivos de la suma felicidad gracias a una asamblea patria que vendió toda nuestra riqueza y toda nuestra altitud. Aquí estamos, camarada. Aquí estamos para construir y no se puede olvidar historia. Este polideportivo se llama Jorge Rodríguez Padre que le quitaron la vida un 25 de julio. Se la quitaron hace 40 años por pensar diferente. Y hoy este proceso democrático 25 con estas 26 elecciones está siendo bien golpeada porque pensamos construir un mundo diferente de igualdad social donde nosotros seamos los máximos protagonistas y seamos un ejemplo para el mundo entero en democracia. Eso no lo ha hecho nadie, camarada. Lo ha hecho esta tierra digna con un bloqueo tan fuerte como el que hemos tenido. Aquí estamos, camarada. Seguimos oyendo propuestas porque las propuestas que nos da el pueblo son las mismas propuestas que nosotros vivimos a diario en nuestros espacios. Esta es una asamblea llena de pueblos para el pueblo y el único protagonista es el pueblo. La mayor fortaleza que puede tener nuestro hermano Maduro es tener un pueblo contralor de todos los espacios que se puedan hacer. Que no veamos que el enemigo sea el gobierno, que el enemigo sea el imperio. Esa es una educación liberadora, una educación que no te lleva al capital, sino te lleva a fortalecer todo el mecanismo necesario para que haya suma felicidad. Aquí estamos las mujeres y los hombres de a pie construyendo igualdad social. Es difícil, pero no imposible porque delante de los ojos de Dios todos somos hermanos y tenemos los mismos derechos. Aquí estamos los candidatos de la patria para fortalecer lo que hoy llamamos justicia social en democracia, camarada. Se les quiere. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Gracias, negra. Bueno, con esas bonitas palabras y sin más, vamos a darle el derecho a nuestro hermano vicepresidente del comando Darío Vivas para esta gran batalla y para esta gran victoria, Jorge Rodríguez Gómez. Gracias. Gracias. Antímano. Bacarao, Caricuao, La Vega, El Paraíso, las parroquias del combate, las parroquias de la lucha cotidiana por la construcción del futuro. Tantos recuerdos, tanta vida vivida aquí en esta parroquia, en este polideportivo que no había tenido la oportunidad al pueblo de Antímano de darle las gracias porque ustedes lo bautizaron con el nombre de un mártir de la revolución, mi padre Jorge Rodríguez. Este polideportivo que además es producto de la consulta, de las asambleas, de los consejos comunales que muchas veces nos dijeron por qué las instalaciones deportivas, culturales tienen que estar en lo que se conoce como la ciudad formal, la ciudad plana, en las cercanías de las avenidas principales y por qué los polideportivos no suben cerro y por qué los espacios culturales no suben cerro y por qué no podemos con un poquito de esfuerzo y de ingenio y de arquitectura y de técnica y de sobre todo voluntad lograr que en pequeños espacios se pudieran colocar, se pudieran construir cosas tan bonitas como esta que el pueblo de Antímano se construyó aquí en medio del propio barrio fue una instrucción recuerdo yo del presidente Maduro que empezamos a construir polideportivos de instrucción de los años 2013, 2014, 2015 por todas las 22 parroquias de Caracas y se construyeron recuerdas Mimou por todos lados por cierto el doctor Mimou Vargas está de cumpleaños hoy un aplauso y este polideportivo es la prueba fehaciente la prueba evidente de que el pueblo nunca se equivoca y de que se podrían equivocar se llegan a equivocar los dirigentes cuando dejan de escuchar al pueblo cuando se divorcian del clamor verdadero del pueblo de sus necesidades de los obstáculos que enfrenta diario de la angustia cotidiana cuando se alejan de sus sueños cuando se alejan de sus planteamientos que apuntan al futuro el pueblo nunca se equivoca se pueden equivocar los dirigentes si no están junto al pueblo de allí la orden que nos diera a todas las candidatas a todos los candidatos a los 554 candidatos del pueblo y para el pueblo que recuperarán la asamblea nacional el próximo 6 de diciembre la orden que nos diera nuestro presidente Nicolás Maduro de ir a construir el programa de cambio de la asamblea nacional con el pueblo en asamblea para que el pueblo sienta que no son 554 personas las que están entrando en el vetusto y destruido edificio del hemiciclo legislativo sino que es el pueblo junto a Chávez el pueblo junto a Bolívar quien entrará triunfal el próximo 5 de enero cuando se instale la nueva asamblea nacional nacerá el año 2021 con la esperanza intacta con el futuro en el horizonte pero sobre todo con el rescate de una institución que fue destruida que fue devastada y que fue utilizada en estos 5 años para la maldad para la crueldad para la agresión para el maltrato a todo el pueblo de Venezuela tenemos una cuenta por cobrar y nos las vamos a cobrar tantos recuerdos de aquí de Antímano recuerdo a mi comandante eterno Hugo Chávez allá en el sector La Pedrera con un megáfono frente al más indecible de los dolores de su pueblo de Antímano con las lluvias del 2009 y del 2010 esas lluvias que vieron barrios enteros caer porque justamente fue allá a donde arrojaron al pueblo pobre los gobiernos de la Cuarta República fue allá a donde los arrojaron en barracas y además sacaron las piedras ustedes saben que por eso es que se llama sector La Pedrera porque utilizaron las piedras de ese sector como canteras y al pueblo le dejaron las arenas le dejaron los terrenos frágiles y las casas empezaron a caer con las primeras lluvias a mi me gusta pensar y creo que es así que la gran misión vivienda venezuela nació aquí y puede haber nacido en cualquier punto del territorio de Venezuela en el que Chávez abusara al oído para sentir esa tremenda angustia de todo el pueblo la angustia por la vivienda pero aquí Chávez con un megáfono empezó a hablar de la necesidad de sacar a ese pueblo y de llevarlo a refugios dignos mientras se activaba la más revolucionaria misión que haya conocido en la historia de Venezuela la gran misión vivienda venezuela tantos recuerdos tantas reuniones tantas anécdotas tanta construcción cotidiana de revolución y como bien decían muchos de nuestros voceros fíjense como solo la propuesta del presidente Maduro de que sea el pueblo en asamblea en propuestas en las calles en las urbanizaciones en los barrios en los caceríos construya su programa solamente con esa propuesta empiezan a aparecer ideas maravillosas que hacer por ejemplo con el maltrato a la mujer como legislar como proteger la familia como proteger a nuestras mujeres del maltrato del abuso del femicidio esta ley liberadora que ayer fue entregada a nuestro presidente por el presidente de la asamblea nacional constituyente nuestro hermano Diosdado Cabello esta ley que construyó el presidente de su puño y letra para enfrentar la crueldad para enfrentar el abuso para enfrentar el maltrato esta ley anti bloqueo tiene que ser nutrida tiene que ser conocida pero luego ser nutrida por las ideas del pueblo como le escuché decir por ejemplo a Reina cuando habló por los consejos comunales tienen que estar las comunas y los consejos comunales en el marco de la ley anti bloqueo nosotros no podemos Venezuela no puede el pueblo de Venezuela no puede seguir teniendo un código de comercio que fue hecho hace decenas de años por las oligarquías para pagarse y darse el vuelto ellos mismos y si por ejemplo usted quiere montar alguna pequeña fábrica siempre pongo un ejemplo entonces me dicen bueno pero tú puedo poner un ejemplo tan alcohólico bueno es el ejemplo que me sé si usted quiere montar una pequeña fábrica por ejemplo de cerveza artesanal aquí en Antímano no puede Mendoza no lo deja son verdaderas leyes oligopólicas así llamadas son leyes para proteger al gran capital son códigos de comercio para que los comerciantes y los ricos se paguen y se den el vuelto son códigos de comercio para que los banqueros sigan robando como roban hay un dicho por allí que a mí me gusta mucho y se pregunta alguien ¿quién será más ladrón? ¿quién roba un banco o el dueño del banco? yo creo que el segundo instrumentos que aún con 20 años de revolución no hemos dado el salto hacia adelante para que el pueblo se empodere de manera real de manera verdadera de manera efectiva para eso es esta reunión y para eso son las miles de reuniones que se deben realizar en todo el territorio nacional para construir ese programa de cambios para que nosotros lleguemos el 5 de enero con Hugo Chávez con Simón Bolívar lleguemos a acompañar al presidente Nicolás Maduro pero también lleguemos con las propuestas del pueblo para transformar esa institución destruida esa institución destruida por la maldad no se puede catalogar sino de cruel que un ser humano planifique dejar a los pacientes diabéticos sin insulina para que se mueran no se puede catalogar sino de criminal y cruel que un grupo pequeño de seres humanos planifiquen dejar a los pacientes renales sin membranas para la diálisis para que se mueran no se puede catalogar sino de miserable de criminal de cruel y de inhumano que un pequeño grupo de personas se sentaran y dijeran viene la pandemia viene el COVID-19 esta es nuestra oportunidad de acabar con la revolución bolivariana se volvieron a equivocar volvieron a patinar porque ha ocurrido exactamente lo contrario el pueblo de Venezuela ahora es más fuerte que nunca el pueblo de Venezuela ahora está más firme que nunca el pueblo de Venezuela si de algo sabes de resistir resistió 300 años de oprobio del imperio español y se soltó con tal ímpetu con tal fuerza que no se contentó solamente con liberar a Venezuela con la independencia de Venezuela no se soltaron los llaneros zarrapastrosos los descalzos y liberaron todo el continente americano así lo decía Murillo aquel famoso general español que derrotó a Napoleón en guerras en Europa decía cuando le reclamaban por qué perdía tantas batallas Murillo decía es que usted no conoce a los venezolanos majestad usted no sabe de qué manera están hechos literalmente suelte a un venezolano en cualquier llano que me den 10 llaneros de paes y vuelvo a recuperar Europa así decía Murillo si de algo sabemos nosotros si algo tenemos en la sangre es en nuestra capacidad para resistir y para mantenernos indeclinablemente libres independientes soberanos y alguna gente puede preguntarse pero si ya ellos fracasaron como fracasaron si ya no tienen nada más que hacer porque tienen fecha de vencimiento esa fecha de vencimiento es el próximo 6 de diciembre en pocos días si ya se les se les derrumbó su castillo de naipe su propuesta atroz de sustituir la democracia por un nombre autoproclamado en una plaza del este de Caracas ¿por qué siguen en lo mismo? ¿por qué siguen bloqueando las costas de Venezuela? ¿por qué no nos dejan vender nuestro petróleo para poder comprar alimentos para poder comprar insumos para poder comprar medicamentos? ¿por qué nos roban como los 3 millones de barriles de gasolina que nos robó Juan Guaidó y que ahorita están en los Estados Unidos de Norteamérica se los robaron para venderlos allá? ¿por qué si ya fracasaron continúan con el maltrato continúan con la crueldad? ¿por qué? porque es un negocio porque se robaron 33 mil millones de dólares y esos 33 mil millones de dólares claro la mayoría va para las arcas del imperio norteamericano y de los países europeos dinero robado al pueblo de Venezuela pero alguna migaja le cae a Juan Guaidó alguna migaja le ha caído y no es una migaja pequeña a Gustavo Guaidó a Julio Borges a Carlos Vecchio es un negocio y por eso siguen con la crueldad contra el pueblo de Venezuela es su negocio particular están millonarios y además no son víctimas de las sanciones ustedes nosotros somos víctimas de las sanciones tenemos que resistir aguantar luchar junto al presidente Maduro para conseguir los medicamentos los insumos para la distribución de los alimentos para los CLAP pero Julio Borges vive como rico allá en Bogotá la familia de Guaidó es de las más millonarias de Venezuela en estos momentos Lorenzo Mendoza que tanto dinero recibió porque esa es otra cosa tenemos que ir a fondo contra la corrupción leyes leyes draconianas con castigos ejemplares contra la corrupción contra todo tipo de corrupción el funcionario corrupto provoca fusilarlo y el empresario corrupto y el empresario que corrompe y el empresario que se roba los reales y el empresario parásito que lo único que sabe hacer es extender la mano para recibir por más de 150 años los dólares de papá Estado eso hay que cambiarlo claro que en esta constitución está establecida la presencia de la empresa privada como no pero una empresa privada que produzca riqueza que produzca simplemente con unas reglas de juego claras pero que produzca que no saque los capitales que no corrompa funcionarios y que no roben los dineros que le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela todo eso debe ir en ese programa de cambios de la asamblea nacional y tenemos que repartirnos por todo el territorio con muchísima fuerza porque estamos enfrentados a la mayor agresión que haya recibido Venezuela en los últimos 200 años y además también tenemos que trabajar con un problema psiquiátrico con un trastorno psiquiátrico hay sectores de nuestra población que votan por la oposición o que piensan que se pueden abstener en las elecciones padecen una cosa una enfermedad psiquiátrica de verdad que se llama síndrome de Estocolmo lo conocen síndrome de Estocolmo una persona que es robada o que es secuestrada y después expresa sentimientos de afecto y amor hacia el secuestrador hacia el ladrón hay sectores de nuestro pueblo allá por las urbanizaciones del este que padecen síndrome de Estocolmo porque allá hay personas señoras diabéticas y esas señoras diabéticas no pudieron acceder a la insulina y hubo personas que murieron por culpa del bloqueo no lo decimos nosotros lo dicen estudios de organismos de multilaterales de Naciones Unidas en Estados Unidos y en Europa y es posible no seguro que miembros de la clase media murieron por causa del bloqueo que centenares de negocios que tenían tuvieron que cerrar por causa del bloqueo que padres y madres de estos sectores que viven allá en el Cafetal o en Altamira o en o en Colinas del Tamanaco o en La Lagunita o en Baruta tuvieran algún problema renal y se vieran con la dificultad de que no pudieron darle la diálisis a su familiar a estas alturas de tanta crueldad como alguien puede pensar en seguir a esos criminales síndrome de Estocolmo tenemos que ir también a hablar con ellos no solamente hablarnos entre nosotros tenemos que hablar con ellos y decirles ¿quién te quitó la insulina? ¿quién te quita la gasolina? ¿quién esconde los alimentos? ¿quién los encarece? ¿quién? ¿y quién hace esfuerzos inmensos para que todo el pueblo pueda contar con el combustible? ¿quién hace esfuerzos inmensos para adquirir los alimentos que se han llevado a todos los sectores de la población? ¿quién ha hecho estos últimos ocho meses esfuerzos tremendos para enfrentar la pandemia y quién vio la pandemia como una oportunidad para invadir Venezuela como el desembarco de Macuto del pasado 3 de mayo o como los entrenamientos de asesinos allá en Colombia o como los que a diario piden una invasión militar contra Venezuela la misma frase que decían cuando las sanciones se recuerdan no las sanciones son solamente para los chavistas ajá sí y los diabéticos son solo chavistas y los pacientes renales son solo chavistas y los pacientes infectados por COVID son solo chavistas y ocurrió exactamente lo contrario el gobierno sabiendo la inmensa dificultad que se venía encima se apertrechó y desplegó un contingente de esfuerzo médico enfermera y ustedes en los consejos comunales como tú muy bien decías quien sabe quien tiene COVID y quien no tiene COVID son los consejos comunales y ha significado no quiere decir que hayamos ya que podamos cantar victoria no es peligroso cantar victoria porque todavía no hemos logrado derrotar la pandemia pero al día de hoy al día de hoy si Nicolás Maduro no hubiera desplegado ese contingente ese esfuerzo esa estrategia para enfrentar el COVID-19 Venezuela tendría más de dos millones de casos de COVID hoy hoy y 100.000 muertos 100.000 muertos cada muerto por COVID duele duele le duele a la familia le duele al pueblo nos duele pero sería indecible el dolor si 100.000 venezolanos o venezolanas hubieran fallecido por COVID-19 cada caso por COVID cada persona infectada duele angustia preocupa imagínense dos millones de personas infectadas a eso apostaban y se volvieron a equivocar y así como dijeron que las sanciones eran solo para los chavistas dicen bueno invadan Venezuela invadanla lancenles bombas como si es que esas bombas van a caer solamente sobre la cabeza de los chavistas como si es que no van a destruir Altamira el Cafetal los sectores de clase media del paraíso síndrome de Estocolmo como puede haber un venezolano o una venezolana pensando en apoyar a gente tan cruel a gente que lo que quiere es hacer daño y hacer daño ni siquiera por un fin político no ellos ya saben que están derrotados políticamente hacer daño por el billete por la plata por el petróleo por las riquezas de Venezuela para robárselas ¿cómo puede haber gente que esté contenta con que este badulaque se haya aliado con narcotraficantes colombianos para garantizarles una ruta segura de narcotráfico en la frontera occidental con Venezuela ¿cómo puede haber gente que piense que está bien lo que estos delincuentes intentaron hacer que fue ofrecerles el esequivo al país con el que tenemos una contienda fronteriza a cambio de unas palmaditas del vetusto imperio británico síndrome de Estocolmo tenemos que ir a hablar con ellos también eso se cura hablando el síndrome de Estocolmo se cura mostrando realidad aquí está la realidad la verdad la verdad es que nunca antes en la historia de Venezuela en los últimos 200 años se había dado un proceso de agresión contra el pueblo de la magnitud que han perpetrado estos sectores junto a Donald Trump Iván Duque Jair Bolsonaro y otros por eso estamos en un momento histórico realmente para Venezuela porque tenemos que mostrar nuestra verdad al mundo entero y se la vamos a mostrar por millones voto por voto mujer por mujer hombre por hombre desde muy temprano en la mañana como gusta votar aquí en Antímano aquí en Antímano yo recuerdo aquel 7 de octubre del año 2012 que por supuesto en las estrategias típicas de guerra psicológica y de invención de falsas noticias empezaron a aparecer tweets y empezaron a aparecer informaciones en cables internacionales que decía que el Mahunche le estaba ganando a Chávez y ahí Chávez dio la orden del remate vamos al remate lo recuerdo exactamente eran las 2 y media de la tarde vamos al remate y hacia las 5 y media 6 de la tarde recuerdo que Chávez me llamó y me dijo ¿dónde están ustedes? estamos aquí en el centro que tenemos siempre para hacerle el seguimiento a las elecciones no váyanse para la calle el pueblo está en la calle y está votando y a mí me tocó irme para la calle a las cumbres ya todo era fiesta ya todo era alegría ahí sacamos el 99% de los votos estamos buscando el 1% restante pero no lo hemos conseguido porque en Venezuela el voto es secreto pero cuando yo llegué allí en una moto y todavía colas y colas y colas de gente esperando para votar llamé a Chávez por teléfono y le dije presidente de aquí no se va a mover nadie hasta que todas y todos voten por usted el 6 de diciembre es a la patria lo que nos estamos jugando intentaron disolver la república esos criminales intentaron picar a Venezuela en pedazos esos crueles ahora nos toca a nosotros no le fallemos a nuestras hijas no le fallemos a nuestros hijos no le fallemos a los huesos de nuestros padres no le fallemos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas que merecen la vida digna que solo la revolución bolivariana le puede dar y vamos con alegría vamos con esperanza a derrotar a derrotar a los crueles a derrotar a los criminales el próximo 6 de diciembre para que podamos cumplir la jornada y la batalla mantener intacta nuestra sonrisa nuestra sed de futuro y nuestro grito de combate independencia y patria socialista viviremos venceremos participación de Jorge Rodríguez candidato a las parlamentarias 2020 quien a esta hora realizaba la respuesta a cada una de las propuestas que fueron planteadas en este encuentro político con las fuerzas revolucionarias de la parroquia Antímano y de las demás parroquias que conforman el circuito número 5 del distrito capital es el llamado a todas las fuerzas revolucionarias a movilizarse a garantizar esa victoria perfecta en esta próxima cita electoral nosotros con este ambiente musical y con el ambiente que se vive acá en el polideportivo Jorge Rodríguez Padre vamos a retornar nuevamente este contacto a los estudios adelante